BELARCITAL AGENCIAS Estamos jodidos No te escucho una mierda No te escucho No mates a nadie por favor Mira las pistas de mi No me escucho porque tengo que enamorar Así que no se Están tomando A Están tomando P Están tomando C A seguro B seguro C seguro Bueno pues Acabamos de disparar y la verdad que sinceramente No saben lo Estoy flipando todavía tío No saben lo que es disparar un arma hasta que lo dispara Y realmente No te das cuenta del poder que tiene un arma Y lo peligrosa que es Así que no uséis armas niños No hagáis esto en casa No hagan esto en casa No lo hagan en casa Hacerlo, hacerlo En serio, increíble Pero no quiero que me disparen a mi Ni quiero disparar a nadie Nos hemos montado en una moto acuática Hemos disparado un arma Si ¿Te crees que eso es todo hermano? Esto es GTA Esto es GTA GTA real life Ha sido un día muy duro, ¿o que si? No Si ¿Te lo ha pasado bien? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Y tú? ¿Upp? Que eso Bueno pues ya está Hemos estado hoy haciendo muchas cosas Y esto como un blog pues tengo que explicar lo que he hecho Para que la gente sepa Entonces voy a decir, he estado en una moto acuática, he estado disparando, he estado con este gilipollas Y ya está Ya vi ¿Qué? Que está ahí en Miami, ¿no? Hijoputa Se acaba de golpear en la espalda porque es tonto, el pobre Y una falta, chico Y una falta, chico ¡Oh! Bueno, pues aquí está Cheto ¿Qué pasa? ¿Estamos haciendo un Vlogs? ¿Estás haciendo un Vlogs? ¿Qué hace aquí Cheto en Miami, tío? Pues nada, he venido aquí a ver qué pasaba en el Ultra ¡Ay Dios mío! ¿Es para caer la gorra así para adelante? ¿Qué te gustaba? ¿Con la gorra así para adelante? Pues más género, más festivales y no con la gorra para atrás Yo pensaba que era la camiseta argentina en el Málaga Es este de mi ciudad El equipo de mi ciudad de fútbol Escúchame ¿Qué? ¿Qué? Que... Está igual que el año pasado Y... Nada El siguiente plano que veáis Será de ahí adentro, ¿vale? Voy a hacer así Y vamos adentro, Rubio Una, dos, tres Vamos a ver Vamos a submitted un programa www.málagapes.com Vamos aCall Antes debrar Vamos a hacerlo Vamos a 얘기를 Cheto, ¿a qué vamos? ¿A dónde? A nos saquen un helicóptero de polla, yo que sé. Venga, vamos. Me he levantado en un helicóptero, ¿qué pasa? ¿Vamos a morir o no? Vamos a morir. Vamos, vámonos a la playa. ¡Vamos a la playa! ¡A mi bebé! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡A la playa! Tres went back, me and Del were singing A little run away, I was in line Bueno, vamos a comer aquí al lado de esta calle de aquí, mataron a uno de Carpey, ya lo hemos dicho 20 veces, pero lo quiero recargar, ¿vale? This is how we do it, this is how we do it This is how we do it This is how we do it I am tired of not eating anything, because we are here This is how we do it It could be in the ultra, but no This is how we do it Look at this What's that shit, man? What a shot, mother No, what's that shit, man? It's a Greek room Camera 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 Where are you from? Spain Oh, Spain, how are you doing? Where are you from? Madrid? Yes, but I was born in Barcelona Oh, okay Yes You love it? Okay Very much Yeah Very, very much Oh Well, you want to be here, imbecile? Oh, God Well, what I'm saying? Holy shit, where are you from, man? Oh, there's a camera, there's a camera Oh, shit, where are you from? Spain Spain, where are you from? Madrid? Madrid Oh, yeah, football team Oh, okay, nice to meet you, man Have fun Oh, 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 camera Oh, 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 how are you doing? How are you doing? Where are you from? Spain Oh, where are you from? Madrid Oh, yeah, football team Oh, okay, nice to meet you, man Have fun Fun Well, what I'm saying? This is the most famous player of Miami Oh, shit, there's a camera It's a camera, yes Where are you from? I'm from Spain Oh, okay Oh, yourband Maybe Oh, you're Rubio, you're right Oh, man Instead of video, it's right Here in Miami Oh, Oh, ah That's your Suppose Where are you from, man? Spain Oh, oh, nice to meet you, man Oh, what? Oh, come out Si, si tu eres cirujanoplastico, aquí te forras Pero te surpassed smells my teeth And me wascoorg Y cause already You have been slain I suppose Pensé que más tetas que cabezas Y es lo normal, porque tienen dos y la cabeza solo hay una Pero bueno Pero ahí por favor, hay muchas tías buenas Bueno, pues estoy dando un paseo Por Miami Piat Y... ¡Ay Dios mío las tetas que hay aquí! Robio, corre, corre ¡Esperaste! Ganó ¡Vení! Llevedí ¿Vale? ¡Esperaste! ¡Vamos a aprender! ¡Vamos! ¡Vamos a aprender ¡Vamos a aprender! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!